Y todo este barullo que se está armando alrededor de la discusión de leyes como las leyes de defensa del consumidor, etc., a mí me hacen acordar cosas que pasaron en otros tiempos con organizaciones que por ahí se llamaban parecido, pero que eran la misma cosa. Empezando por el final, me acuerdo de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, la sigla era APG, que se creó en agosto del 75, y estaban los mismos que ahora, lo que ahora es AEA, la Unión Industrial, la Cámara Argentina de Comercio, las Confederaciones Rurales, la COPAL, etc., y curiosamente en febrero del 76, por ejemplo, esta entidad organizó un paro general empresario que muchos definieron como la puesta en marcha del golpe de pocos meses después, y si uno va para atrás encuentra el Consejo Empresario Argentino que presidió Martínez Dios y que presidía curiosamente poco antes del golpe también del 76, es decir, que como todo este tipo de organizaciones, pronunciamientos, que hoy son espacios que ocupa el llamado Foro de Convergencia Empresarial, que ayer produjo un hecho interesante, Cintia, para... Ese foro agrupa un montón de empresas, pero para darle volumen a lo que dicen, ayer publicaron en todos los diarios una nota donde hablan de un pronunciamiento unánime de un montón de entidades, que yo tengo acá en la lista, que son curiosamente todos los integrantes del famoso Foro de Convergencia Empresarial, que frasecita, por ejemplo, fíjense qué casualidad en relación a lo que estamos discutiendo. Garantizar los procesos de formación de precios con el funcionamiento de mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas, fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía, eliminación de impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales. Ustedes saben qué tipo de cambios diferenciales es decir, restricciones prácticamente. Eliminación de los factores que les alientan, restringen o prohíben las exportaciones, es decir, hay que devaluar para tener un tipo de cambio que haga posibles las exportaciones. Todo eso está escrito por ellos y es lo que defienden férreamente. Y resulta que por el otro lado, alguien les dice, muchachos, ustedes que son tan antiinflacionarios y dicen que les va tan mal, ¿qué problema tienen en abrir los costos y mostrar los costos que tienen y de verdad demostrar que no ganan lo que todos creemos que ganan? Así por ahí entendemos cómo se dilucida esta cosa que siempre flota en el ambiente, de que el productor cobra poco y el consumidor paga mucho. Gracias por ver el video.